Yo quiero luz de luna, para mi noche triste, para cantar divina la ilusión que me trajiste. Para sentirte mía, mía tú como ninguna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras, como garfios, como garras, que me ahogan en la playa, de la farra y del dolor. Y siento tus cadenas arrastrar, en la noche callada, que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Si ya no vuelves nunca, provincianita mía, a mi celda querida, que está triste y está fría. Que al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras, como garfios, como garras, que me ahogan en la playa, de la farra y del dolor. Y siento tus cadenas arrastrar, en la noche callada, que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. ¡Bravo! ¡Gracias! ¡A ti!